Otra pregunta que me habían enviado dice tocar el tema del origen de la maldad o del mal. Bueno, como pueden imaginarlo es un tema bastante complicado y bastante extenso también, pero voy a tratar de ser breve. Se puede hablar de dos orígenes. Sería el origen terrenal, o sea, por dónde entró a este mundo, a esta realidad en la que estamos en este momento. O se puede hablar del origen original, si se quiere, que sería antes del hombre ser creado. O sea, básicamente cuando el Todopoderoso Yahweh decidió hacer una creación, una de las razones por las que Yahweh lo decidió es porque la creación funciona como un reflejo. Entonces, por decirlo de alguna manera, sería como que Yahweh quería conocerse a sí mismo, así como cuando uno va al espejo para verse la cara. Entonces, en cierta forma, Yahweh quería conocerse a sí mismo y el pensamiento hizo que emanara de él el espíritu, lo que se conoce como la Roah HaKodesh, o el espíritu de Yahweh, el espíritu de verdad, espíritu apartado. Y se puede entender así como cuando una persona en su mente concibe una idea o tiene un pensamiento. Una vez que Yahweh tuvo ese pensamiento, a través del espíritu dio a luz a la palabra, que es Yahushua el Mesías. Ahí fue donde Yahushua fue engendrado, siendo la imagen de Yahweh el Padre, para que a través de Yahushua la palabra se hiciese la creación. Ahora bien, como les digo, se puede explicar de dos maneras, y bastante largas las dos, y me voy a saltar una buena porción. Hay que entender algo, Yahweh no está en un lugar, Yahweh es el lugar. De hecho, en el judaísmo, uno de los títulos que se le da a Yahweh es Makom, que quiere decir lugar. Porque hay que entender que si Yahweh estuviese en algún lugar, entonces el lugar sería más grande que él, porque estaría ahí desde antes y lo podría contener. Hay que entender que Yahweh es todo lo que hay, por eso él dijo Yo Soy, que en tercera persona sería Yahweh, él es el que causa existencia. Él existe, el eterno, etc. Entonces, como él es todo lo que existe, y por ende no hay nada aparte de él, cuando él decidió hacer algo, lo primero que tuvo que hacer fue crear un espacio. Y lo que hizo fue contraer la luz, que es el mismo. Él contrajo la luz para crear un espacio en ese lugar donde la luz se contrajo, o sea, donde ya no había luz. Al contraer la luz y dejar ese espacio, inició el tiempo. Una vez que se contrajo, inició el tiempo, y por ende se hizo el espacio. Y como algunos saben, en la ciencia se conoce. Einstein y otros lo hablaron, Nikola Tesla creo también. El espacio y el tiempo son una entidad, dos partes de una sola entidad. Por eso se le llama tiempo-espacio. Bueno, yo creo que lo llaman espacio-tiempo. Yo lo llamo tiempo-espacio porque el tiempo es el masculino, y por ende fue lo que empezó primero. Cuando inició Yahweh a contraerse, inició el tiempo, y al Yahweh contraerse se hizo el espacio. Al Yahweh contraer la luz dejó un espacio oscuro. Esa oscuridad es lo que se conoce como el mal. Pero como el mismo Einstein también le explicó a un profesor de él, que el frío lo que es, es la ausencia del calor. Entonces el frío en realidad es una ilusión. No existe, lo que existe es el calor, la energía. Igualmente se da con la luz. La oscuridad no existe, es solo una sombra. Es básicamente una ilusión, que cuando la luz entra, deja de existir. Entonces cuando la luz sale de un cuarto, obviamente el cuarto se oscurece. Ahora voy a decirles que Dios, cuando lo haces, lo que existe, es malo. ¿Has todo lo que existió, lo que existió, lo que existió? Si Dios lo que existió, lo que existió, lo que existió, lo que existió, lo que existió. Eso significa que Dios es malo. Señor profesor, ¿existe la Kälte? ¿Qué pregunta es? Claro que existió la Kälte existe. ¿Ahora mismo no ese tiempo? ¿Como yo ya no rado? No, en la verdad,ATHRR professor, la Kälte existió no. Así que no existió. Jenos en la Kälte existió no. Da lo que nos entendemos, lo que nosotros es menos la consists de la luz. ¿Ahora mismo que la luzontería no. Y'ta modo que existe la luzida, elegreeo. Su elige aquí es normalidad, pero ya no existió en la luz. Claro, sólo existía la luzidad. No, sí es solo la luzidad de la luz. Es lo que podía verificar, Gloria, pero la luz Gerald no. La luz dansa. No es así como la luz y la oscuridad. Dios no ha hecho el malo. Es el resultado de lo que no ha hecho la mano de Dios. se creó el primer ángel que se llama Samael. Este Samael era espiritualmente ciego, entonces creyó ser el Todopoderoso y fue el primer ángel en caer, se convirtió en el ángel de la muerte, lo pueden leer en el judaísmo se conoce Samael como el ángel de la muerte. La muerte salió de él cuando él tuvo envidia del ángel que se conoce como Lucifer, puesto que a Lucifer al principio se le dio una luz para que rigiera todas las realidades o los mundos que se encuentran dentro del segundo cielo, puesto que para simplificarlo los cielos se dividen en tres, el cielo azul que nosotros vemos, el cielo de Lucifer que está por encima del firmamento y después el cielo de Yahweh que es un cielo invisible, entonces cuando a Lucifer se le dio este poder Samael tuvo envidia y de ahí nació la muerte, entonces por decirlo así la madre de la muerte es la envidia y por eso hay que tener tanto cuidado con la envidia y la muerte dio a luz a todos los dolores que existen, todo lo feo, las lágrimas y demás que existen en esta realidad, en este mundo, lo que experimentamos en la carne salió en ese momento y ahora trayéndolo a un plano terrenal, esa guerra que había entre Samael y Lucifer fue básicamente lo que terminó haciendo que vinieran a atentar al hombre a través de Eva para que comiera del fruto, del conocimiento, entonces el hombre Adán escogió comer del fruto, entonces fue a través del libre alberdrío que se dejó entrar la maldad en este mundo, pero también hay que entender que no habría libre alberdrío si no hubiese maldad, porque todo sería bueno y hay que entender que para tener un libre alberdrío también se puede hacer el mal, entonces este mundo es una prueba básicamente en la cual se nos dio el libre alberdrío para ver quiénes saben usarlo y quiénes lo van a usar para el mal, aquellas criaturas que usen el libre alberdrío, el hecho de poder tomar decisiones, el hecho de tener una voluntad propia para hacer algo malo, esas personas van a ser sacadas de la existencia y va a ser como si nunca hubiesen existido, por eso se habla de que son muertos en vida y por otro lado aquellos que usaron su voluntad para hacer lo bueno se les va a permitir entrar a la vida eterna aunque ya estén muertos, entonces eso es parte de lo que está en la escritura y es una explicación creo que bastante simple, pero creo que se explicó bien lo de dónde viene la maldad. Cuando decidimos comer del fruto, del conocimiento, del bien y el mal y Abue permitió que hubiese mal para que nosotros pudiésemos llegar a conocerlo y así poder escoger el bien, no sólo ser obligados a escoger el bien sino escogerlo por cuenta propia, por propia voluntad, así como se escogió conocer el mal cuando se comió del fruto. Entonces fue la decisión del hombre así como es la decisión de todo hombre cuando decide pecar, es comer del fruto una vez más para darse cuenta de lo que es malo o de lo que es bueno cuando decide hacer la voluntad del todopoderoso. Pero bueno, vamos con una canción que se llama Ya Viene que me la solicitaron por...